No, no pasa el primer partido. No pasamos el primer partido en el Mundial del Club, güey. Pobrecito. Nos tenemos, nos tenemos, papá. Piensa que somos los frimos. ¿Qué es eso si entonces estamos en el Monumental? Y nosotros ya jugamos varias veces en el Monumental. Es como el patio de casa, más o menos en el Monumental, porque ya jugamos penales mareados. Perdón, penales Boca vs. River. Bueno, Argentina va a su River, en realidad, porque nos dejaron poner la de Boca. Dos veces. Vinimos a ver la selección varias veces ya. No sé cuál te debe ser, como el tercer o cuarto partido, ¿no? No, el segundo. ¿Segundo? ¿El qué fue? ¿Venezuela es este? Ah, ¿en serio? Sí, sí. Ah, bueno, pensé que me hubiera venido más veces a la cancha de River. Te juro que para mí, yo sentí que vino a la cancha de River. No, me hubiera ganado en Chauca también. Bueno, la Boca fue uno de los dos. Ah, ok. A arriba era una vez sola. A ver, un partido de la cancha de River. ¿Cómo le fue la más cariña? No, adiviné. ¿La bocadera ganamos los dos? Sí. No, ganamos los dos. No, caí. ¿Montal? ¿Montal pasamos uno y ganamos uno? El Messi fue al 2.78 y ya caí. No, no, 77. 77. 77. No, ya caí, eso es una mentira. No, boludo. Yo le quiero a la gente, boludo. La gente dice que caí. Fue el 7 de septiembre al minuto 77.07, me dice. Y búsquenlo, boludo. Búsquenlo en Twitter, en Instagram, en algún lado de eso. La gente, la gente... Mentirosa. Nah, la gente no miente. La gente no miente, la gente no miente. A los 78 minutos, ¿sabes? Nah, ¿dónde dices? 78, gol, 78 minutos. Qué mentiroso, acá nos quieren arruinar la fiesta, gente. No quieren creer. Che, va a estar difícil, eh, Juli Álvarez. En el City, va a estar complicado, ¿no? Aquí, pensando ahí. ¿Qué te digo? ¿Por qué el ticho se ríe, boludo? Sí, sí, sí. ¿Por qué el ticho se ríe, boludo? El 70% de la posición de pelota argentina. Bueno, bien. Ahí te suces. Aguante, ríe, pero te amo, bueno. ¿7 tiros al arco en un caso? Soy de Ecuador, bueno. Nosotros también tenemos a un amigo ecuatoriano llamado Roy, que le mandamos un saludo. Hoy cogimos lindo. Los de Ecuador cantaban, en un momento, yo le digo que hay que contar la verdad, loco. En el primer tiempo, Ecuador cantó más que nosotros, hay que decir la verdad. Cantó más que nosotros porque cantaban Si Se Puede, Ecuador, 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 y no sé qué otras cosas más cantaba Ecuador. Y al segundo tiempo, cantábamos más. Y después le dijimos, no sé, pudo, no sé, pudo. Mucha gente pidiendo saludos de los chicos. Sí, sí, los chicos les van a mandar, dicen. Saludos, saludos. Acá, Facu, manejando, mientras... Sí, a Facu no le vamos a pedir, ¿no? ¿Por qué una empanada? Ahora, ahora la gente va a venir a comer unas hamburguesas. Tenemos un hambre terrible. Comimos en la cancha también, pero teníamos hambre. Ya pasó mucho tiempo. Ah, Facu, al aire. En el medio de atrás. Ya salgan las cámaras. Sí, Mati fue a la cancha. Mati está acá con nosotros. Yo nunca chequeé. Si se figura en el güey es en la casa. O sea, lo se va a forjar con la mano para el celular. Ahí está, Mati. La gente pregunta, dice nunca, Mati. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el sábado? 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 Yo no sé, el sábado. ¿Todo me está poniendo que hay más el sábado? Ah, la finalidad del continental contra el Aljas de Boca Sub-20. Ah, sí, sí. Obvio, restamos ahí. ¿Una estrella? No hace falta, boludo. No hace falta, boludo. No hace falta, mira. Le vamos a demostrar al Aljas lo que va a ser el City en Paradex. ¿Cuántos cintos tiene Boca? ¿76? ¿Qué tal? Estoy 76, boludo. ¿77 tenemos? Sí, compártelo algo de figuritas que te dice la verdad, ¿Cuántos cintos lo tenés? ¿76 tenemos? ¿Hay algo de Paradex que te dice la verdad, boludo? ¿Cuántos? ¿Algo de Paradex que te dice la verdad, boludo? Sí, lo vi, gente, lo vi, lo vi de la internet y tal. Pero no, no, no voy, no voy. Tenía bueno de revisar a la cinecompañía, pero no podemos, no podemos. Hay que creer, hay que creer, gente, hay que creer. Bueno, nada, hay que hacer un vivo un ratito ahí, contarnos un poco la experiencia de lo que fue el partido de hoy. Volver a ver a la selección de Argentina después de mucho tiempo. Bueno, después de ser vivo. Va, mucho tiempo. ¿Te imaginás? Coriamos, dale. ¿Te imaginás? Cada un millón de vistas y la vive. Pasó una vez, estaba en el vivo y chocaron. Sí, pero en ella creo que lo vemos en una... No, pero en ella de robar. Ah, pero en ella de robar, bueno, algo de eso había pasado. Este... Sí, estuvo lindo, estuvo lindo la experiencia. Hay un jeque. ¿Verdad? Ese estuvo en Qatar. Sí, tiene que venir vestido, sí, tiene que venir. Nos vimos en la pantalla ese. ¿Dónde está el jeque? Ahí está el jeque, esto va a encantar. ¿Verdad venir, maestro? Ahí está el jeque. ¿Verdad el jeque ya? ¿Verdad el jeque corriendo, el jeque corriendo? ¿Dónde hace el barato? ¿Lo oyeron? A ver, es que... ¿Cómo dice esa? Ay, no sé cómo poner la parte de atrás. El jeque fluido. Eso sí, pero lo vamos a poner. El chaleco más joven. Es un barato más claro. El barato más oscuro es el de la hora. Ey, está muy lindo el muero en tal, ¿eh? La verdad que esas tribunas que le pusieron abajo están muy buenos. ¿Y robando la comida como robaron? No, 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 no. No, 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 no. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas o no estás en vivo, pasan a mutter, rock, no? ¡Durísimo, ¿no? No, tú no estás metiendo en el vivo. Sí, vale, la gente viste diciendo por el vivo, ¡Eh, caí está! Unas rodillas a 31, eh. Se fue a Recoleta. Se fue, eh. ¿Cómo pasó con las donaciones? Ah, ¿de qué trecisa? Maratea, ¿qué? Maratea. Deportivo Baratea Club. Bueno, eso se mete en la Independiente. Acá no tenemos Inche de Independiente en el Jardín. Dicen si invitaron a uno de San Lorenzo y ganó a Argentina, ya estaba. Rompieron todas las bufas. No, falta de raza. Falta de raza y de Independiente Monumental. Bigote, Kiko y Carlinchi. Monumental y creo que le agarran un infarto a Messi. Llegará algo malo o fácil. No, Carlinchi. ¿Vos lo ponés a Messi en la altura? Yo no sé si lo pongo, eh. Yo no sé si lo pongo a Messi en la altura. Bueno gente, saludos a todos ahí. Cuídense, me encantó el video que hicimos un ratito. No sé cuánto tuvimos, 10 minutos. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y bueno, vamos a selección. Vamos a selección y vamos a Boca. Vamos a Boca el domingo. Ah, sí, me llevé tres puntos, eh. No se olviden de eso. Sí, como mierda se para el vivo acá. Acá está. Bueno gente, saludos a todos. Chau, chau, chau. No. 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 Gracias.